¡Suscríbete! ¡Estupidez, mijoles! Me quiero separar. Cuando la miro a los ojos, siento algo en el pecho que me paraliza ahí. ¿Qué me quieres decir? Nada. A ti lo que te hace falta es alguien como el Tiger Cordero. Bueno, ¿no dicen que Salma Hayek se fue de México porque el Tiger le rompió el corazón? Sí. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Te cae que vas a buscar al Tiger? Ese cuate es implacable. Voy a aceptar el trabajo. ¿Cómo es en la cama exigente? Activa, pasiva, rincona. ¿Es cochina? ¿Qué pasa? Normal, normal. Ella arriba, yo abajo, así. Durita. ¿Conoces al Tiger Cordero? ¡Ay! El me cortó un niño. No sé qué hacer. ¿El Tiger y Dana? ¿Estás en problemas, Paco? Hazte la idea de que eres un hombre libre, soltero, solo. Soy yo, Tiger. Solo hablaba para felicitarte. Qué buen trabajo. Bravo. María. Mira, de qué manera, de qué manera brillo. Sin tus estrellas. Pasando lento con el tiempo. Pasando nuestro pueblo. Durante mucho tiempo No dejé de pensar en él En sus manos Se me quiere